Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y en esta ocasión vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones principales que ya habíamos visto que no podíamos continuar por otro lado sino era por el, pues básicamente en el tren tenemos que coger la secuencia número 4 poco a poco supongo que nos irán dejando un poquito más de manga ancha porque me extraña a mí, me extraña a mí mucho el, pues la ausencia de misiones secundarias o el mapeado que está muy, 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 muy verde, ¿vale? Entonces vamos a continuar, ¿vale? Mural de los asesinos y vamos a empezar la secuencia número 4, ¿vale? Supuestamente el del centro es el Gran Maestre, pues venga, secuencia, ya no hemos cargado al primero que fue, bueno, al... claro, los dos que ya tienen las cruces son los de la ciudad contigua, ¿no? por así decirlo, vale Dice, secuencia número 4, un remedio rápido y eficaz Ibi y Jacob se han dedicado... oh, no, perdón, joder se han distanciado, Jacob no apoya a Ibi en su búsqueda del fragmento del Edén mientras que Ibi ve la campaña de su hermano contra los templarios Imprudente y Chapucera Actuando cada uno por su cuenta, Jacob va a Lambert para investigar el jarabe relajante de Starric mientras que Ibi localiza el artefacto precursor en casa del maestro asesino Edward Kenway Ostras, macho Eso me ha encantado, eh, lo de... Este jarabe relajante es el único medicamento disponible en Lambert Lleva el nombre del Gran Maestre Templario Es buen momento para ir al médico No creo que esa cura llegue pronto ¿Y qué piensas hacer, si se puede preguntar? Lo sabes muy bien, encontrar el fragmento del Edén Disfruta tus pesquisas Yo estaré matando templarios Vale, entonces vamos a ir jugando con uno y con otro Vale, perfecto, me parece genial Me parece genial, entonces lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, tenemos las dos misiones Pero nivel sugerido 3 Nivel sugerido 4 Eventos son... Una cucharada de jarabe, ¿vale? Y noticias por cable Entonces, supuestamente una de las misiones la va a hacer... ¿Ibi? Es que no lo sé Es que no sé cómo será Yo para mí... Yo para mí que yo pensaba que... Que se podía elegir cuándo en cada misión Pero no... No, 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 no te deja, ¿eh? O no te deja o yo no sé Esto es fuga entre cajas Ibi tiene una pista sobre la ubicación de los fragmentos del Edén Y si yo, por ejemplo, cojo a Ibi Ahora aquí... No, espérate Es que no lo entiendo No, 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 no lo entiendo Y es que sobre todo... Es que lo de la misión también me tiene un poco liado, ¿vale? Entonces, Ibi tiene una pista sobre la ubicación del fragmento de los Templarios Vale, entonces, nivel sugerido el 3 Lo vamos a hacer Pero yo creo que va a ser Ibi la que vamos a controlar, ¿no? Vamos a solucionar esto Sí, ahora nos convertimos en Ibi Vale, vale, vale Cada... Cada... Cada misión tiene... Tiene lo suyo Vale, vale, bien, 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 bien Lo único que me mosquea más es posiblemente el hecho de... Oh, otra gran velada en casa para Ibi Fry Iba a salirse donde está El fragmento del Edén Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob Especialmente en manos templarias Hablas igual que padre Ojalá Ojalá, pero no Lucy Forn espera un envío esta noche La experta en ocultismo de Staric Creo que recibirá el fragmento del Edén Que Sir David Brewster mencionó Hmm, suena bien ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión Lo juro Tenemos a nuestro hermano también de compañero, pero... Si tiene que portar bien, ¿vale? Nosotros controlamos a Ibi El contenido de esta caja vale más que vuestra vida Y la de toda vuestra familia ¿Entendido? Sí, señorita Thorne Con cuidado y doblar la vigilancia en el carro Señorita Thorne, en cuanto al asunto de... Los papeles del señor Staric Si pudiera acompañarme Muy bien, pero que sea rápido Vamos No sé qué busca, pero está en ese cofre Hay tiradores en los tejados ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío Vale, entonces se supone que no me debería de preocupar No me... No me debería de preocupar El... Busca el cofre templario Vale, perfecto Entonces vamos a ir para allá con la R Y... Había dicho de que había tiradores en los tejados ¿No? Espero no encontrarme ahora mismo con ninguno Vamos a lanzar la V Vale, ahí hay un par de ellos Ahí hay otro Y... Aquellos dos Ese tirador ¿Qué está haciendo mi hermano? Que no está muerto Mira, ahí hay otro tirador Escondido Es que no lo veo, pero ahí está Y un 3 Espérate ¿Y ese de ahí? Uf, esto está plagado, eh Esto está plagado Pero bueno, esto es lo interesante del juego Vale, esto ya se empieza a poner más Esto se empieza a poner mejor, eh Bastante, bastante mejor Vamos a quitar la vista de Agla Y... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos llamar? Podríamos llamar a nuestro hermano de alguna manera Para que se cargara A ver ¿Esto qué es? Espérate Marcar No No me interesa marcarlo, no Este hombre va a morir Entre terrible sufrimiento Vamos a coger los dardos Los cuchillos Ha ganado un punto de habilidad Vale Eh... Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subir otra vez Y desde arriba Sin inclinación apenas Nos vamos a subir ahí A la R Vale Tenemos cuatro cuchillos Este es un policía Vale Este es un policía Y tenemos prácticamente Todos los que nos interesan Los tenemos marcados ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a cargar A aquella de allí Que está más al fondo Esta de allí Y vamos a ir arrasando Un poco de... De arriba para abajo Vale Esto podemos hacer Un asesinato doble Es que es el problema Porque si yo me voy aquí A habilidades Pues se supone Que lo tengo todo desbloqueado Tal y como estaba Tal y como lo tenía yo Ah, y tienen Diez habilidades Espérate, espérate, espérate Esto no me encaja a mí, eh Tengo... Que tengo Diez puntos de habilidades Ah, pero Ibi Yo... Esto se lo había puesto Ya también Al mío Joder, tío Es que yo no me entero de esto Vamos a ver Esto es... Esto es... Esto es obligatorio Esto tener más vida Es obligatorio Así que esto Lo vamos a tener Para los dos ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo ciertas cosas? Y luego otras No las tengo Esto también Desbloqueado Vale Nivel 2 Vale Ahora sí Después Vamos a confirmar también Estos dos Es que se supone que Este no debería... Esta no debería de... Esta debería de ser Más sigilosa ¿Vale? Entonces nosotros A Ibi La vamos a hacer Más sigilosa Y más... Más... Más por la rama Del sigilo ¿Vale? Después, por ejemplo Tenemos este de aquí Que dice Los enemigos secuestrados Ya no intentan escapar No me interesa El nivel de sigilo Aumenta en 7 La posibilidad De ser detectado Hacen menos ruido Y hacen menos ruido Vale, perfecto Entonces esto sí que lo vamos a confirmar Esto creo que cuesta 2 ¿Vale? Este, por ejemplo Ataca a un enemigo Justo antes de que participe Para infligir daño significativo Ataca a un enemigo Justo antes de que participe En el combate Vamos a ver esto La vista de águila Que me interesa mucho Tener la... La vista Aumenta... Eh... Muestra la dirección De los enemigos En el... Joder Y este de aquí Recece todo el daño Eh... Cuerpo a cuerpo Sufrido Esto no Esto a lo mejor no Ah... Vale, 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 vale Vale, vale Espérate, espérate, espérate Espérate Esto creo que solamente Es para la chica Y este es para Jacob Esto es para Ivy Y esto es para Jacob No lo sé ¿Y esto? Uf, esto es bueno también, eh Pero nos vamos a quedar Con este también Abre casi todas las puertas Excepto las que requieren Una llave más extra Pues... Lo vamos a hacer Porque este que era No, este no Este, sí Venga, va Nos lo vamos a jugar Este nos lo vamos a jugar Nivel 2 Ya somos nivel 3 Flipa Y por último Esto a lo mejor Gasta 3 No, gasta 2 Vale Entonces dice El daño que sufre al caer Se reduce Y hacer menos ruido Vale, perfecto Entonces dice Los cuchillos aturden brevemente A los enemigos Recuperar los cuchillos Automáticamente Al realizar asesinatos múltiples Vale Vale, eso me interesa Y dice Nivel de sigilo No, ahora mismo no Pero lo de los cuchillos Sí que me ha molado bastante Entonces eso es lo que vamos a comprarle Esta habilidad La se la vamos a comprar Y que más Tenemos un punto de 1 Que yo creo que se lo vamos a gastar aquí Esto lo he visto bastante útil Pos carroñero Ya está Las mejoras La creación El inventario Armas Espérate, espérate, espérate A ver ¿Qué arma tenemos nosotros supuestamente? Tenemos esta, ¿no? Y podemos tener Esta Que la podemos equipar Porque la tenemos ¿Y esta? Espérate ¿Y esta? ¿Y esta? Es la misma, ¿no? No mejora ni en peor en nada El cuchillo Que no Y esto ya se supone Que me pide un nivel mejor Vale Entonces vamos a equiparlo Porque mejoramos Prácticamente en todo Los guantes Esto No lo equipamos Las pistolas Debo de tener Nivel 4 Y este Me mejora el tamaño del cargador Pero luego la precisión Del disparo Menos No, lo vamos a dejar así Tal cual, ¿eh? Las capas Nada Atuendos Nada Colores Nada ¿Dónde estaba? ¿No había, por ejemplo Cinturones? Corregirme si me equivoco, ¿no? No había cinturones Ah, vale No, no, no Lo de las capas también También es importante Sigilo y defensa No, no Sí, sí, sí Es importante Es importante Es importante Pero Esto no lo tengo ¿Vale? La única que me puedo poner Es esta Pues esta Esta que me la pongo Y esto de aquí Dice Elis No Aveline No Ostras, tío Qué guay Todas las asesinas También están por aquí Y el color Pues bueno Eso ya es Muy indiferente ¿Verdad que sí? Sí Esto es indiferente Venga Capas Armas de fuego No, todo esto son Mejoras Esto es nada Luego es Mejoras de la banda Que supuestamente Esto también Debería de estar Sincronizado ¿Vale? ¿Ves? Pues esto es lo que yo quiero ¿Por qué? ¿Por qué no me permite Cambiar entre uno y otro? Ahí está ¿Qué le vamos a hacer? Salimos de aquí Y debería de poder Cargarme O hacer un asesinato doble ¿No? ¿O no? ¿No? Vamos a cargarnos A la tipeja esta Ojo Hay que iros ¿Eh? Vale Ahora Ahí está el policía Del nivel 3 Que vamos a dejar Que se pase Libremente Pero Venga Ahora sí ¿No? Por aquí Mujer Eh Que me ha dado La verdad es que El cuchillo Es la polla La verdad es que El cuchillo Que manda Ostras Tío Ostras Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía con el cuchillo Madre mía Madre mía con el cuchillo Es una auténtica Burrada Tío La pena La pena ha sido eso Que me No me he puesto No me No me he puesto Sigilosa al 100% ¿Eh? Nada No vaya a recoger Vamos a saquear Vamos a limpiar Todo este estropicio Que ya Mi hermano También podría haber ayudado ¿No? Vamos a ver Por aquí Todo Saquear Este está saqueado Este hay que saquearle Y vamos a ponernos un poquito Espérate No, no, no Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo Caca Del suelo No se coge nada A ver Sigilo Nos ponemos un poquito En sigilo Y tenemos ahí Un par de personas más De nivel 4 Y nivel 3 Que la vamos a atacar Desde el aire Tío Que rabia Tío Que rabia No haber podido Haber hecho Un asesinato Un asesinato Bueno Bueno ¿Eh? Venga por mí Guapa La verdad Es que el arma Es que es impresionante Tío El arma Es impresionante De buena ¿Eh? Es muy importante En este juego El tema De las almas Es muy importante ¿Vale? Vamos a ver Te dejas caer Así Buscar Vamos a ver Si está el fragmento Del Edén Ah ¿Lo has encontrado? De hecho Ahí está Mejor si nos vamos ¿Qué has hecho? No es el momento De hacer preguntas ¡Vamos! ¿Qué habrá liado Nuestro hermano ¿Eh? Venga Vamos a disparar Rápidamente Lo sacas de aquí Quizá lo averigüe Vamos a darle también Espérate ¿Por dónde está? Eh ¿Qué ha pasado Por aquí Ostras tío Medicina 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 Espérate Espérate Ese ya ha muerto Pero ¿Y cómo yo voy a recuperar Ahora todo lo mío Tío? ¿Cómo yo voy a recuperar Ahora todo lo mío? Espérate Es que tenemos ahí Muchos enemigos todavía Y esto Eh Qué bueno Necesito más munición Toma ¿Para qué narices Queremos papeles? Para leerlos Si tuviésemos tiempo Claro Vale Ahora ya sí que tengo munición A ver ¿Aquí? Tío Tío pero y el libro Ah bueno El libro sí que lo tiene Vale Vale Fuga entre cajas Completado Vale 500 de experiencia 500 de dinero Y tenemos parte de la secuencia Número 4 Hecha Nos falta la parte de Jacob Hemos arreglado el tren Una mano de pintura Alfombras de candle lock Y mi hermana la costurera Nos ha hecho un descuento En las cortinas Vale Entonces ya se supone Que tenemos Un tren un poquito mejor ¿No? Más bonito Ah coño Con chimenea y todo Macho Qué lujo Vale ¿Qué día tan maravilloso? Con todo eso De la señorita Zorn Y los documentos Maravilloso Vale Entonces tenemos 500 Vamos a recoger Los ingresos Que son 275 Bonito atuendo Lo reconozco Gracias Entonces Ahora ya que hemos terminado Tocando de Tocando Tocando de oído Ivy continúa Su búsqueda Del fragmento Del EDD Enseminando el cuaderno Que ha recuperado El cofre Vale Vale Espérate 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 Tenemos entonces Esa misión Y tenemos aquí La secuencia Número 4 Del Y noticias por cable Espérate Entonces no Entonces Este B Esta B Era de Recuerdo No ¿Dónde está la B? Ah Recuerdo de Alejandro Vale 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 Son recuerdos Son recuerdos Vale Entonces Eso sí que es una misión secundaria Creo yo Es una misión secundaria Y estos son recuerdos De Ivy Y recuerdo De Jacob Vale 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 Ya me voy Yo ya encaminando Entonces Estos son recuerdos De Jacob Y nosotros Podemos seguir Un poquito más Con Ivy Entonces Lo podemos hacer Y lo hacemos Nivel sugerido 4 Ese es el problema Que yo le veo A este juego Si pone que es Nivel sugerido El 4 ¿Por qué yo no tengo Cosas aquí Para ir Pues subiendo De nivel Poco a poco ¿Por qué no? No No lo entiendo Y aparte Que es que si yo Por ejemplo Yo quiero Vamos a ver Esta zona Que si la tenemos Descubierta Esta parte Dice Caza de templario Nivel sugerido Nivel 9 Caza recompensas No sé No sé No sé Y se supone Que está En nivel 3 Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Esta misión Bueno El próximo día El próximo día Vamos a hacer Nivel sugerido Nivel 4 ¿Lo vamos a hacer? Sí Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y ya luego Ya por último Si no encontramos Nada Luego seguimos Con la serie De misiones Pero con Jacob En el sur De la isla ¿Vale? Entonces chicos Lo vamos a hacer así Como ahora mismo No sé ni cómo Cambiar de personaje Ni nada Si alguien lo sabe Pues que me lo diga En los comentarios Que si no Es que estoy más perdido Que nunca Y listo Por el próximo día Por el próximo día Seguimos con la misión De tocando de oído ¿Vale? Venga Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!